Y este viernes amanecimos con condiciones estables aquí en Chicago. Como puede observar nuestro satélite radar, nos muestra cómo está despejado a esta hora. Pero atención, que se están desplazando por el norte y también por el sur de forma marginal, dos perturbaciones que podrían hacer que ingrese nubosidad al área durante esta jornada. Nuestro planificador nos muestra cómo esas temperaturas van a ir en ascenso. Nuestra máxima esperada al día de hoy va a ser de 49 grados. ¿Y qué esperamos? Un día soleado, las primeras horas de esta jornada, mientras que las nubes ingresan cerca del mediodía. Ese viento se va a presentar débil, por lo que nos va a ayudar a que nuestra sensación térmica no baje tanto. Referente al auto, aproveche de ir a lavar ese autito porque estas condiciones estables van a permanecer el sábado y el domingo con temperaturas que incluso podrían llegar a los 68 grados el día domingo. Aproveche este fin de semana.